Hola chicos, soy Herier, bienvenido a un episodio de Don Starf, vuelvo a estar con Shatz Hola Shatz Hola Vale, estamos en primavera, aquí tengo que hacerte el casco de apicultor porque no tocan las abejas Y... la piedra térmica, ¿está la mía o la tuya? Está la mía, ¿no? No sé Sí, no, es la mía, es la mía Pues yo no tengo, ¿eh? ¿Por qué? Yo qué sé Qué raro Ah, con las flores de Glummer se podrá hacer algo, es que el Glummer murió ¿Qué dices? A ver, sí, cuando vino Dirkloff creo que murió Creo que se puede... se le puede... En luna llena, creo que se puede volver a buscar Vale, eh... primero Hielo... he cogido bastante hielo para cocinar Hay que buscarse aza araña Para poder hacerte el casco de apicultor y que no te ataquen las abejas Luego, al... Al pajarraco podemos darle comida para que nos dé semillas Me está bajando la cordura, tío Sí, a mí también, un poquito No mucho, pero un poquito Luego, herramientas Ya la tengo a mitad por ahí ¿Cuál era lo de la tierra? A azada de jardín, ¿no? Azada espléndida A ver Cultivar Qué guapo Como tira la tierra, eh ¿Qué dices? Yo no había hecho eso nunca No Con la azada No Que hacías tú con la máquina, ¿no? Lo que saliera Claro, claro Ya, yo también lo pensaba Pero me dijeron No, con la azada lo puedes hacer Yo, ah, perfecto Ah, bueno, vayas de listo ¿Qué te lo han dicho? Claro, me lo han dicho Pero puedo abrir un montón de huecos, eh Cultivar Ya, pero yo creo que no es bueno tanto, ¿no? Es que ha pasado No tengo ni idea Mira, semillitas, ¿es así? Ya, ya, ya Y les puedes hablar, mira Ya, ya lo sé Ah, vale Les sale como un bufo en el que crece más rápido, ¿no? Hmm Qué guapo Joder, lo que pasa es que en medio inventario son herramientas, tío Qué pereza Vale, joder Tengo un montón de cosas aquí por hacer Hay un A ver, deberíamos saber Lluviómetro Pólvora Ah, podemos hacer pólvora Hostia, yo voy a hacer pólvora, eh Con los huevos podridos Ah, los pájaros te dan huevos cuando les das carne Y si creo que el huevo lo dejas pudrirse Se convierte en huevo podrido Y el huevo podrido lo conviertes en pólvora Que nos va a venir genial para matar bosses, eh La pólvora Los pingüinos también Uy, ha crecido todo esto Sí, recogí todos los huevos podridos de los pingüinos Recogí como 20 ¿Hay semillas para plantar? Ah, he matado un par de ends De esos cuando dan las cosas Fácilísimo los cabrones Una semilla solo teníamos aquí Mierda Eh, cosecha Hostia, hay un montón de miel por coger Parece una chancleta andando esto Mira, semillitas, eh Ponlas en uno de los refrigeradores O plántalas como quieras Ah, y esto no cabe aquí Pues mira, esto sí Ole ¿Y la máquina de compost? Esto era como para alimentar la tierra, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! No cojas la miel enferma Que te atacan ¡Ah! Ya la cojo yo Ya la cojo yo Que no, que se emputa Abigail y las mata Que no las mate, coño Ponla en pacífica Ah, se vuelve, se vuelve No, no, pero es que cuando me pegan Se vuelve Se pone agresiva Se pone violenta, ¿no? Hiperviolenta Ultraviolenta ¡Ultraviolenta! Ají picante Vale, vamos a cocinar un poquito de comida, ¿no? Hielo Uno de miel Y una vallita Por ejemplo, esto Ultraviolenta ¿Y ahora ¿Y ahora qué pasa? Vale Voy a buscar a ver si hay un huevo Del ganso Es que yo creo que ha dejado un huevo El tío por algún lado, ¿eh? Pues ni idea Porque el otro día El otro día Ayer me vino un pollito, tío Atacar a base ¿Qué dices? Sí, sí O sea, el ganso spawneó por aquí Lo maté Pero luego me vino un pollito Eso quiere decir que hay un huevo de ganso por aquí Y yo creo que si le matamos Yo creo que si atacamos el huevo ¿Cómo que quiere decir? Esa gente quiere decir que había un huevo de ganso O había O... Exacto, sí Pero entonces molaría Que estuviese por aquí Un huevo Para pegarle Y que venga otra vez el ganso, ¿sabes? ¿Qué has hecho aquí? Pepitas de miel ¿Lol? Pepitas de miel ¿Qué es eso? Ah, vale, una comida Sí, sí ¿Y cómo se hace? Miel Una carne Una vallita Y un hielo Pero no alimenta mucho, ¿eh? Ah, vienen perros, ¿eh? Un día Eh, murciagalos de mierda Murciagalos Murciagalos de mierda No me toquéis los cojones Vale, voy a recoger setitas Hermano, ¿pero hasta cuándo me vais a perseguir? Vale, la mariposa ¿Tienes armadura? Yo sí, una de piedra ¿Cómo que una de piedra? No de piedra, no de madera, coño Ah, la rueda de madera Vale, lo que tenemos que empezar a hacer con los bosses Que me lo dijo alguien en los comentarios Es buena idea Y es Haces varias armaduras y las tiras al suelo ¡Hostias! ¿Qué? Está aquí el nido, ¿eh? Está lleno de pollitos esto, ¿eh? Espera, voy Uy Casi me mató a uno Uy, que de pavos, coño Nido de gansalote Vale, me ha matado a uno Tengo la cordura en la caca, ¿eh? Espera, espera Vale Cuando dejen de girar es cuando se les pega Ah, son súper fáciles Así que si no me equivoco Estos pollitos como que Espérate Me los esmurfeo, ¿eh? Vale La pluma baja Que sueltan estos pollos Creo que sirve para ser un ventilador Para verano, ¿eh? La pluma baja Sí, a ver Los pollitos sueltan algo llamado pluma baja Que creo que sirve para hacerte un Un ventilador Ah, pues No, no hay huevo Había un nido, pero Nada, ya está Ya les he matado a todos Y he roto el nido Hay que Hay que ir a buscar Sea de araña Joder, tío Solo encuentro hongos azules Ah, cógelos, cógelos Tienen para cocinar, ¿eh? ¿Y qué dan cocinado? Necesito algo que me suba la Santi Ah, no Entonces Sanity verdes ¿Y esto cocinado qué da? ¡No te la comas! Me he comido la semilla sin querer Soy retrasado La Sanity Ah, sí me da Sanity Recupera Eh, coge flores Esto no cabe Vallitas Tanca de rana A ver El rojo cocinado ¿Qué da? Vida y 10 de Sanity Nada, se lo voy a dar el pájaro ¡No, no, no! ¡Dame, dame! ¿El rojo? ¿Que te sigo diciendo Que no haces tu Sanity? Que el rojo quita Sanity Ah, quita Claro Ah, vale Eso que sí A ver qué nos da ¿No da nada? No quiere Ah, no le gusta Vaya exquisito Es el cabrón, ¿eh? Vale Bueno, déjalo ahí que se putra Ya está Esto es el gana Para pudrirse Semillitas ¿Y la trampa para pájaros Se ha roto? Ah, está ahí Puma Hablando de trampa para pájaros Sí, sí, cabrón Es que decimos Trampa para pájaros Cae uno Es que hay que matar pájaros Negros, rojos Todos los que puedan O sea, todos los que caigan Tienen que matarlas Porque te dan plumas, ¿vale? Es que me quita 3 de vida Y me da 10 de Sanity Es que me sale Word, ¿sabes? Sí Ya te curarás Hay que ir a matar arañas a saco, tío Para que nos den las glándulas Y poder hacer las curaciones Y la seda, ¿eh? Eh, había aquí un huevo Ya, pero lo he tenido que comerme yo Con los bosses Ah, vale, vale Pues vamos, vamos Que me han roto la cara, ¿sabes? Me vino Deer Clops con perros Ah, hablando de perros Vienen perros Eh, una zanahoria Hierba mala ¿Te lo puedo dar al pájaro? No Hierba mala ¿Qué coño es, loco? Voy a dejarlo que se pudra, ¿no? Me quedo y hablo contigo un rato Vale, espérate Voy a refinar tablones Tengo muchísimos tablones Muchísimo Y muchísima madera Porque me puse a deforestar un bosque entero Para sacar los hens ¿Por qué? Por si nos hacían falta los troncos vivos Ah, yo quiero hacer el esto de hongos ¿Qué hay que hacer ahora? Pues ahora lo que tendremos es que prepararnos para el verano Hacer los ventiladores Y la máquina de hielo Para los cultivos Que la máquina de hielo Se hacía ¿Dónde está? Mira, aquí Lanzamatic de hielo Hay que buscar engranajes Hielo Y oro Creo Joder, se apaga el fuego súper rápido Sí La lluvia lo apaga muy rápido ¿Y ahora qué pasa? Vale, pues Nuestra tarea ahora es buscar eso Buscar hielo Oro Arañas Y engranajes Vale Para poder hacernos máquinas de hielo Porque va a llegar el verano Y se nos va a quemar todo Oro, arañas y engranajes Sí, se nos va a quemar todo Hombre, también podríamos hacer una cosa Y es pasar el verano en la cueva Y empezar a hacernos la base en la cueva Oye, si quieres Es que lo más óptimo Porque el verano es horrible No pasa nunca verano Yo tampoco Pero que se nos llevamos a primavera Pues ya verás El verano es cáncer Todo es un diario de socialización Para que se pudra todo esto Podremos A ver una cosa Supervivencia Ropa Equipo de costura Ah, me falta la seada araña ¿Para qué será el lápiz de pluma? Lápiz de pluma Se puede craftear Lápiz de pluma No sé para qué cojones Es una herramienta Quitamontura Silla Silla de guerra Silla de telaraña Cepillo Chupasal Estoy buscando El sebo Para la caña de pescar Pero no tengo ni puta idea Eh, podemos hacer el barco También Pero yo creo que es calentarnos O sea, yo creo que mejor en otoño Que estemos más tranquilitos Temperatura y todo, eh Vale, vale Porque ahora con la lluvia Y encima Y luego el sol Ya verás El barco Voy a cocinar Dos hielitos Y una vallita Vale No sé si puedo reparar La sombrilla esta Molaría poder repararla Claro, este se ha quedado muy Muy lento Dios, no dura nada la noche Qué gusto Eh, otros pájaros Eh, perros Bueno, deberían venir perros ahora ¿Qué hago con el pájaro? Eh, mátalo O sea, recógelo Y mátalo Ay, pobre Asesinar Asesinar directamente ¿Te ha dado pluma? Pluma, Carmen, sí Sí Vale, fantástico Guárdala Eh, me está bajando un poco El sanity Peligrosamente Vamos a por arañas Espera No, no, espérate Que vienen perros Ah, bueno No puedo hacer eso ¿Por qué no puedo plantar? Ahora Ahora Espera Espera, vamos a matar los perros Y lejos de la base Por si acaso son de fuego o algo ¿De fuego? Sí, te pueden... Ah, bueno Los perros de fuego Supongo que es en verano Pues vamos Espera, espera Que vienen ¿Pero cómo sabes que vienen? Porque me salió el mensaje How on attack today Ya, today Pero no te dicen cuándo Bueno Vamos a por arañas Si quieres No me caben las Las semillas aquí en el inventario Van a por aquí Venga, vamos Hostia, tengo el sanity un poco... Que cobe doble, eh Pues cómete hongos de esos De los que... Nada, voy a recoger flores Ahí en la... Recogeré flores por el camino Les he dejado en la nevera Mira, te quitan solo tres de vida ¿Cuál? ¿Longo o el rojo? Eh, no El azul cocinado Ah, worth it Mira, hay semillas por aquí Semillas, eh, flores Ya está Mira, hay aquí una... Una fogata Ya, a ver Por si nos hacía falta Aquí hay arañas, eh Eh, perros, perros ¡Eh, el ganso! Hay que matarle, eh Hostia Y te hago una sombrilla a ti A ver si que esto va a ser complicado Porque tiene pollitos Vale, hay que esperar Hay que esperar a que venga el perro A los perros, eh Vale, tengo una poción Para hacer a Abigail y totocha Hostia, pues dale Pero ya, o esperamos a los perros Yo esperaría a los perros Pero es que no les escucho ¿Tú les escuchas a los perros? Venid No, no Ven, vamos ya Espera, espera, espera Bueno Espera un momento, espera un momento Por si acaso Hacemos esto Hacemos esto, ¿vale? Por si acaso Nos hace falta luz Cuidado que el ganso este Hostia, que te la mata Retírala, retírala, retírala ¿Pero qué? ¿Se aspega? Sí, sí, sí Revienta, eh ¿Hola? Pero dice que tiene escudo, lol Vale Ay, mierda Hostia, mi vida Hola, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? A lo mejor porque estamos dos Hostia, que reventada me ha hecho Yo creo que no podemos, eh ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me ha quitado tanto? Si tengo el casco Tengo el casco de apicultor Voy a poner la flauta de pan Hostia, pues podemos meterle flauta de pan, eh Y pólvora Voy por ella Coge ahí flauta de pan y pólvora Bueno, voy contigo Y así cojo algo para curarme Creo que voy a ser un amuleto de recuperación de vida Vale, pues mira Otro ganso nos viene muy bien Pasate la sombrilla a ti Que además es buena para el verano También nos vale para el verano la sombrilla, eh Claro, para que no te dé el sol Claro La madre que parió No sabía que podían venir dos gansos Tú, la hostia que le ha metido a la pobre Abigail, tú Tío, es que le ha quitado como 300 de vida La ha guanchoteado, no entiendo Vale, voy a hacerme ¿Dónde está, coña? ¿Por qué no puedo? Y eso que le ha metido el escudo, eh Sí, sí, o sea, no entiendo No, no, la ha quitado muchísima vida Vale Tiene que estar ahí dentro Y la pólvora 10 hay Vale, fantástico No recuerdo Quita 200 cada pólvora, creo O sea, habría que poner 10 Bueno, las 10 enteras ¿Y cómo lo pongo? Nada, le dormimos Se las sueltas Y le das con la antorcha Ah, vale ¿Tienes antorcha? No Espérate Ya Vale, pues entonces Se duerme al tío Y le pones la pólvora al lado ¿Vale? Y le das con la... ¿Se puede esconder el HUD? Ni idea Se puede ser más pequeño Entonces le das con la hoguera A la antorcha No a él, eh Ya, coño Hostia, me he tocado de vida, en verdad Vamos, vamos Aquí o más cerca Creo que más cerca Eh, se va a hacer de noche Esto es horrible Espera, espera Que vino... ¿Y la hoguera? Ah, vienen perros además Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí arriba Ven aquí arriba Mira, un go verde Para el sanity ¿Te hace falta sanity? No Joder, es que no quiero poner a Abigail en agresiva Porque eso va a liar Lo que es murfea Venga ahí, el loco Ah, los bichos pequeños, sí Lo que es murfea la cabrona Mira, perros, perros, perros Y más de noche De noche pega unas hostias Viene uno de hielo, eh Cuidado Bueno, varios de hielo No estés cerca, eh Cuando mueren los de hielo Que congelan alrededor No, yo corro las hostias de Abigail Me chupo a tres pingos A eso se los carga ella Está rotísima Abigail, eh Está rotísima la cabrona Sí, a los bichos chiquitos se los carga ella Vale, pues ya está Hay que esperar un poquito ¿Y ahora qué pasa? Voy a recoger sorrisitas Otro, otro Fantasmita triste Mira lo que tengo ¿El qué? Luz Con un amuleto Pero me quita sanity Es un amuleto el personaje del Hollow Knight Pero me va quitando sanity Vale, perros muertos Tengo por aquí cosas para recoger Pues las pociones no valen para mucho La verdad Pero es que no entiendo la hostia que le he metido a ella Y la hostia que me ha metido a mí el ganso Porque yo estaba jugando Yo cuando le luché solo Me los murfeé estúpidamente, ¿sabes? No sé Pero a lo mejor es porque estamos dos Puede ser Voy a cocinar esto Vale, vamos Se ha cargado un cerdito aquí ¿Por qué no puedo cogerlo? Vale, ahora Perfecto Ahora ponen la pólvora al lado Lo más cerca posible No, más cerca Ahí va Pero ¿cómo le doy? Pónsela al lado O sea, pónsela al lado Las sueltas al lado Ah, a las diez Claro, a las diez Pónsela a las diez Rápido Que no puedo Pero para hoy, ¿eh? Nada, duérmelo otra vez Ya lo hago yo Vale, ahora, ahora, ahora Pégale a la pólvora A la pólvora, ¿eh? Con la antorcha A la pólvora Y aléjate Aléjate, aléjate, aléjate Ah, salmón Salmón mío los pollitos también ¡Toma! ¿Se ha ido? ¿Qué dices? No, se ha muerto, yo creo No Creo que se ha ido, ¿eh? Sí, se ha muerto Ha echado a volar Nadie se ha muerto ¿Qué dices? No ¿Dónde coño está? Tendría que haber hecho una animación ahí Y caerse patas arriba ¿Qué dices? Claro Eh, arañas Ah, pero estos pollitos no atacan, ¿eh? Porque son muy pequeños Ajá Pues matalos ahora Aprovecha, aprovecha ¡Ha vuelto, ha vuelto! Tiene toda la vida ¿Qué dices? Tiene toda la vida Adiós, ¿eh? Pero ¿y dónde está Ava? Sí, te lo dije Se ha echado a volar Porque yo la maté ayer Y no hacía esto O sea, no echaba a volar Te está pegando una rana Te está pegando una rana Me acaba de guanchotear, ¿eh? Dios Nada, pero resucito, resucito No pasa nada Espera, que recojo mis cosas ¿Y qué hacemos? Nada, pasar de él No entiendo por qué es tan jodido No, nada, hay que pasar, hay que pasar, hay que pasar Es que, tío No entiendo No entiendo por qué es tan jodido Tengo seis glándulas más Espérate Ahora te curas Sí, sí Voy a matar una mariposa Espérate ¡Qué calor! Un poquito sí que hace, sí Qué horror Vale No entiendo por qué es tan poderoso este ganso, tío 48 48 carnes de monstruos ¿Y seda? ¿No has cogido seda? Yo tengo uno Solo Vale, pues hay que ir a por arañas, entonces Hay que pasar el puto ganso Pero si he matado He matado un huevo de arañas Ya, pero nos hace falta la seda Sí, sí, recoge todo eso Cuanto más crezca, mejor Hay que prepararnos para el verano Y para el invierno Y para todo Aunque el invierno es más fácil que el verano Mil veces El invierno, no sé, es que yo no he pasado verano nunca La más difícil es el verano Porque además es la hormiga león Que la hormiga león, como no le des tributos Ya me dijiste Que te envía tornados, ¿no? Terremotos Y te rompe la base Por eso mucha gente lo que hace es pasar el verano en la cueva Porque si no estás arriba en el mundo este O sea, si estás en la cueva Que es un mundo aparte Aquí no ocurre nada, ¿sabes? Ni se quema nada Ni hormiga león, ni nada Y matarlo a hormiga león es imposible ¿Qué es este bicho? ¡Ay, mira! Los bichos estos, ¿te acuerdas? ¿Los nomitos? No, no, los estos Los lagartos Ah, pero son pacíficos No hacen nada Te mato Mátale si quieres Si llegas a matarle Corre mucho, ¿eh? Corre, Abby Corre en un huevo ¡Corre! Nada, no yo Carne cosida, ¿eh? Se lo voy a este ¿Qué me das? Ah, huevetes ¿Qué pasa? Sí, coge más azules, ¿eh? Quiero hacer otra Podemos transformar a Chester A lo mejor Nada, pero ¿para qué queremos un cofre? Ah, pues sí Porque es una nevera, ¿no? Claro, pero ¿cuántos huecos tienes Chester? Nueve, ¿no? No, no, pero yo creo que gastar todas las... No, no, no Las gemas azules las guardo las para el verano Porque te hacen un muerto Te hacen un muerto frío, ¿eh? Pero no se gastan No tiene sentido que se gasten, ¿no? Bueno, sí Me acaban de dar los 44 arañas Que me muero ¿Has comido las albondigas que estás haciendo? Sí Gracias Siempre igual Yo te voy a poner otra Siempre pongo comida y te la comes Ah, pero sí, aquí hay algo Agil picante ¿Y esta mierda? Ah, el bulbo de carne hay que romperlo, ¿eh? Ha salido un bulbo carnoso ¿Pero ya la has roto? Sí, la acaba de matar Porque eso empieza a sacar ojos, ¿te acuerdas? Ya No recuerdo qué uso tiene Si es que tiene algún uso Tengo maíz Vale, los cultivos, las verduras Dáselas a la... Al pajarraco Porque te da las semillas, ¿sabes? Y así podemos ir con... Consiguiendo una buena plantación De lo que nos haga falta Pero me ha dado dos Semillas en racimo Y semillas en cintura Mira, esta nevera está llena de... De semillas Cuando tengamos mejor esto organizado Hacemos una plantación guapa En plan... En plan... Esclavistas norteamericanos Hostia, hay un montón de miel Espérate, voy a cogerla ¿Tú lo gritas que pegan los conejos? Uh, verde Ay, llegué a cogerlo, nice La miel es muy buena, ¿eh? Te da 10 de hambre y 3 de vida Así... Sin más La coge y te la come, ¿sabes? Mira el lagarto Hay un montón Sí, puede llegar a matarle El grito de hierba Ese está muerto O sea, está muerto Está dormido Ah Está despertado Abigail, un poco de luz A ver Sí Puedes estar con ella Las manitos de los huevos Sí, sí, sí ¿Lo reconoce como luz? Claro Qué cheto tú ¿Puedo plantar esto por aquí? ¡Murciélago! Sí, ten cuidado Que yo ahí abrí una cueva Ah, pero los murciélagos duran un hit Ahí con la manita de los cojones Vale Vete a la mierda, coño Bocadito Sanity menos 10 El bocado este Cocinado Ahí, perfecto Ya estoy bien curado Vale, la comida del suelo se pudre, ¿eh? Y te da abono Ya, ya, ya Vale, pues Vamos a por arañas Hay comida aquí, ¿eh? Te haces una lasañita Lasañita de monstruo ¿Para qué haces esto? No, no quería hacer eso Pues se la dio el pájaro Sí, sí, sí Toma, huevo Vale, pues Espérate Vamos a cocinar unas albóndigas Sí, eso iba a hacer yo Y nos vamos a por arañas Podríamos hacer otra hoguera, ¿eh? Otra olla de barro Otro refrigerador Lo hago yo, lo hago yo Vale, yo tengo unas albóndigas Tengo unas pa' ti ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me acerques ahí? Tengo unas albóndigas y nos vamos, ¿eh? Vale Hazme una Sí, sí ¿Y ahora qué pasa? Espérate Te hago otras Gracias Por la mierda Vale, vámonos ¿Dónde andas? Te ha quedado hiper lejos Vale, voy para allá Tienen por aquí el juguete Vamos a por abejas Pero no las de aquí Que aquí está el ganso Y ese ganso va a ser muy difícil de matar, tío Por no decir imposible Porque está rodeado de pollitos No, no Y porque se pira, o sea Pero yo creo que igual se pira por la píldora Igual fue la pólvora, ¿eh? Que le espanta No sé Igual es una particularidad ese vos Que si intentas matarlo con eso Me parece injusto, ¿la verdad? Un poco, sí ¿Por qué hemos gastado la pólvora así por la cara? Ya Un jugo de pólvora hemos gastado, tío Vale, ya pillaremos más huevos del pájaro y ya está Vale ¿Por qué hay arañas? A ti me baja muy rápido, ¿por qué? Araña de ti el 3, ¿eh? Se viene, se viene, se viene, Abigail Let's go Mira lo que es murfea la cabrona, ¿eh? Espera, no es a mi pincho Ayudarla, tío Hay que ayudar de qué, mira Mira todas las arañas que hay Ay, que es murfeada la Abigail, tío Qué locura Toma carne Voy a romper el nido Que el nido da un montón Mira todo lo que hay en el suelo Loco Para estas cosas se ve la polla, Abigail Qué locura Madre mía A lootear A lootear A lootear 14 sedas, ¿eh? Y las que quedan por coger Se ríe Eh, una araña Boss La matamos ¿Dónde? Aquí abajito, mira Aquí a la izquierda Oh, lol Oh, lol Qué asco Ah, pero está rompiendo el nido Acabo de ponerlo Ah, vale Nada, me doy igual Ese da gratis 1500 de vida, ¿eh? Viene, ¿eh? Es facilísimo Es facilísimo Pero cuidado, te pega, ¿eh? No puede ni atacar No puede ni atacar Está en stunlock Está en stunlock Vale, pues mira Tiene Suelta esto La esta, ¿ves? Y con esto Con esto no te hacen nada Las arañas A ver, ¿el qué? Esto Eh, dámelo a salvandigas, porfa Ah, sí, toma La pongo aquí Mira aquí Matamos más arañas Eh, yo qué sé Si es que si no Dejan de venir Lo que juega Eh, otra araña gigante La murfeamos Pa, 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 pa Y ahí hay otra ¿Me ha matado? Hostia, hostia Vente, vente, vente Que hay mucha gente ahí Pero porque Ah, claro No sé Creo que de noche Pegan más, ¿eh? No, es que Creo que el sombrero de apicultor No me da defensas Pues necesito mi espada Que está ahí tirada Ah, me han vuelto a matar Bueno, vamos a ver ¿Me dejáis en paz? Que sea aquí En la horita esa Que ya me dio el camino Vale Necesito volver Para recuperar El sombrero Y la espada Sí, sí Ahora vamos Pero espera que salga de día Sí, sí Sí, mejor La verdad Y así ya se cura Abigail y todo ¿Y este? Ha venido a comerse La carne de monstruo No, no Aquí viene el ganso Ah, pero espérate Que tengo la máscara ¿Qué máscara? La máscara de araña Y por recoger mis cosas Coño, soy tonto Hay una araña Enfermera ¿Cómo? Qué guapo Sí, sí Puegos de araña Araña enfermera Tío Araña reina Tío Hay dos arañas reina Sí, sí, sí Hay dos Ah, Abigail y se las hay murfea Espera que se cura un poquito Yo creo que de noche Hacen mal daño No sé, tío Yo jugando solo No me guanchoteaban tanto Hombre, supongo que la dificultad Aumentará Cuánta más gente haya Dura súper poco La máscara esta, eh El 40% está allá Mira la Mira cómo sonríe La araña Imbécil A ver A ver La sonrisita Mira la sonrisita Dios Ah, toma por culo Qué mal rollo de bicho Bastante Vale, las glándulas no te las comas Que podemos hacer bálsamos Ya, ya, ya ¿Y ahora qué pasa? Vale, yo tengo mis cosas Eh, semillas Ya, ya, ya Se va a cerrar el día Nada, aquí tengo las piñas Que saqué de los árboles Quiero gastarlas ¿Cuántos días quedan de primavera? Once Vale Vale, hay que buscar más Más para allá Perros en dos días Perros en dos días ¿Otra vez perros, tío? Pesadilla, tío Pesadilla, tío Cuidado Ahí va Que le estoy pegando Con el paraguas Buena Hostia, cuidado, eh O sea, la pobre tocada, eh Eh Se ha curado con la Con la leña enfermera Ha metido una cura en área La leña enfermera Vete, vete Intenta huir, intenta huir Que te la matan, eh Intenta huir, intenta huir Corre, corre, corre Vete, 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 vete ¿La puedo hacer una poción De regeneración con ¿Y la cura entero? Con miel, creo que es No, no, no La damos regeneración ¿Tú puedes matar la araña, tú? A ver Sí, sí puedo Porfa Ha llegado el cerdo al rescate Ya está, muerta Espera, quiero esta mariposa Vale A ver, aunque me la maten Yo creo que se puede volver a invocar Creo que no se puede volver a invocar Todavía ahí no la pierdes nunca O sea, ahí ya vuelve a aparecer, creo ¿Me ha caído un rayo? Sí Eh, hay un gallifante de estos Vale, espérate Me pongo la sombrilla Nada, pasando del coalizante Vale, yo creo que esa araña Tenemos un montón Yo tengo 24, ¿eh? Hostia ¿Y tú? Yo tengo 7 Bueno Es suficiente para hacerte el sombrero Al menos Vámonos No debería matar muchas mariposas Porque si mato muchas mariposas Dios, no tengo nada de vida Me viene Krampus Ahora con un par de bálsamos Ya está Claro, es que voy sin armadura Yo también soy gilipollas Armadura de madera Hostia, a mí también se me ha roto Claro Ya ha sido ¿Por qué me quitan tanto? No tengo armadura, tío A mí me cago un rayo, coño ¿Dónde están? ¿En supervivencia? En combate Sí Esta no me hace falta Vale, las glándulas las voy a guardar aquí Mira, una patata gigante, creo No, creo que no, ¿no? Es gigante, ¿no? A ver Ala, ya estoy saliendo Ah, no Es normalita Mierda Pensé que era gigante Vale, espérate A ver, la patata Gorra de araña ¿Por qué me baja tanto el sanity, tío? Me baja una puta barbaridad No sé, a mí también Yo creo que es por el agua, ¿no? Puede ser Tendría sentido, sí Esto aquí Pero me baja rapidísimo ¿Qué está pasando? Vale, espérate A ver si enciendo un fuego Para secarnos Creo que sí que es por la humedad, creo, ¿eh? Y por tener poca vida también Puede ser, no sé Pues te he tocado Yo ahora estoy a full Me sigue bajando Coño, pero curate, ¿eh? Ahora me curo, espera Me hago un par de bálsamos Supervivencia Bálsamo curativo Vale Vale, ya me sube Bueno, me sube Ya no me baja tan rápido Tenemos cinco recetas De cincuenta y siete desbloqueadas ¿Dónde miras eso? En el libro este Espérate Voy a guardar cosas Recetario, leer Ah, mira Ah, recetas de comida, ¿no? Tenemos una poca carne de monstruo Un poquito Se la podemos dar al pajarraco cocinada, ¿eh? Y nos da semillas Cuando nos haga falta Toma, te devuelvo tu libro Dale, voy a meter aquí A ver Gorra azul Esto que da sanity 10 Ah, pues me lo como, ¿eh? Uff Que alivio ¿Qué es esto? Huevos Vale, los huevos hay que Igual los huevos hay que dejarlos pudrir Para hacer pólvora O los podemos utilizar para hacer pierogi Que es la mejor comida Pierogi Voy a cocinar los muslos estos Abro hueco para meter esto Vale, así mejor Qué rápido se rompe la asada, coño Yo tengo una media Quita Pesada Vale, he hecho unos huequitos Va, que se me rompa ya Vale Voy a poner mejor semillas aquí Plantar 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 y plantar Vale ¿Esto qué es? ¿No hay para hacer otra nevera? Detrito de jardín ¿No hay para hacer otra nevera? No, hay que buscar engranajes ahora Hemos conseguido seda Ahora se faltan engranajes ¿Quieres el casco apicultor para que te atacan las abejas? Aunque bueno, tampoco están... Nada, igual Mientras te mantengas un poco lejos Pues a ver que iré por engranajes, ¿eh? Perros en un día Que pereza, tío Y por qué me baja tanto el sanity No para de bajarme el sanity Ya, a mí igual, tío No sé Pero me baja corri... ¿Qué está pasando? Gente, por qué me baja tan rápido el sanity Por favor, ayuda Me queda cuajada Exploramos un poquito Vamos Venga, vamos ¿Tenemos para hacer hogueras? Yo tengo para hacer hogueras Pues ya no sé si lo puedo Y tengo comida Tengo unas albóndigas Y tengo muslos britos Sí, yo tengo dos albóndigas Es que no sé por qué me baja tanto el sanity Te lo juro, ¿eh? ¿Será por tu fan... ¿Por Abigail? No creo Por ese sí ¡Ah! Es por el fantasma que nos está siguiendo Puede ser Espera, voy a llevarle a... ¿No puedes quitarlo? Sí, mira Acabo de alejarme de él y se me ha quitado La pérdida de sanity Es por aquí, creo Se me ha quitado la pérdida de sanity Es tu puto fantasma ese, ¿eh? Jaja La madre que lo parió Es que no sé cómo seguirle ¿No te ha dicho nadie cómo le sigo? Sí, tú le... A ver, el te sigue y te sale un radar, dicen Que es lo que te pasa el otro día, ¿no? Ya, pero sale un radar, claro Pero sale un radar cuando estás cerca ¡Eh! ¡Hay bufalitos chiquitos! A ver Uy, están en celo Calla, calla Sí, en primera se ponen en celo Escucha, vamos a... Buscar cosas de... De engranajes, coño Deberíamos matar cerdos Para conseguir la piel, ¿eh? Y hacer casetas de cerdo Que no tenemos ¿Me ayudas aquí? ¿O había ahí? ¿Qué es lo que voy a decir que sí? Matar cerdos Sí, sí, hay que matarles Para la piel Nos hace falta Cuidado, 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 cuidado Para poder hacer casetas de cerdo Que no tenemos en casa Tenemos dos nada más Mierda, cabrón Vale ¿No nos han dejado pieles? ¿Qué hijos de puta? Pues no Bueno, vamos Es que este no sé dónde quiere ir Espérate Tengo que quitarme a este ¿No puedes mandar a tomar por culo? No Bueno, sí Pero es que me rentan a hacerlo ¡Eh, ojos! Nada, los ojos pasan de ellos Te atacan y te revientan ¿Has visto el bufalito chiquito? Sí Pero ves que tiene el culo rojo Eso quiere decir que está en cerdo ¡Eh, pues por aquí, es por aquí! ¡Eh, un ent! ¡Dos ent! ¿Hola? Me han salido dos cents Tío, yo no sé dónde quiere esto Que he dicho que vaya Vale, igual tardo me dio año en matarles Pero son muy fáciles de matar Tío, es que aquí están los ojos Te ayuda, yo creo Es que aquí están los ojos No puedo pasar Hostia, lo que pegan, tú Lo que pega, mi Gail Sí, le estoy pegando yo también, oye Vale, uno menos ¿Por qué no puedo cogerlo? Ah, carne, me gusta Ay, no tengo Déjamelo a tronco, déjamelo a tronco Yo los llevo ¿Qué es esto? Semidesturb No, semidesturb Tío, ¿dónde coño quieres que vaya? No, por aquí no es Es para abajo donde los ojos, tío Eh, un hongo verde Me lo llevo Hay que matar al bicho de los ojos No Me he comido una cosa cruda Me ha quitado 10 de Sanity Que no ha ganado donde los ojos no puede ser Pero no puedes quitarte ese bicho de encima de ninguna forma Que es que no me renta Aquí tampoco es, tío ¿Dónde es? ¿Qué es esto? ¿Un durian? Porque hay un durian aquí tirado ¿Por qué le he tirado yo? Ah ¿Pero dónde está? Ah, te quita vida y Sanity No le dan por culo Eh, una araña aquí De nivel 3 Vale, habrá que hacer una hoguera, eh Pero yo no veo que te siga nada Ah, sí, sí, te sigo Pero... ¿Eso es porque tú lo activas? ¿O porque al estar cerca te sigue? No, no, no Lo tengo que recoger A ver, no le recojan más Qué puta pereza de bichos Pero es que... Pero que me da las flores Para hacer pociones para Abigail Vienen perros el día siguiente, eh Es que no sé dónde es No sé qué, tu puto fantasma Creo que me está afectando el Sanity a mí Ya, pues por eso quiero encontrarlo ¿Pero el radar qué es? ¿Esa cosa que le sale encima? Claro ¿Y eso no te da ninguna pista De cómo seguirle? Sí Cuanto más se abre más cerca Pero es que está por aquí ¡Aquí, coño! ¡Hostia, puta! ¡Solo una! Pero es que me da dos o tres, creo O sea, por el mismo sitio y más ¡Hunger! Vale Este lo puedo guardar Tengo mucha comida Me lo va a comer simplemente por la vida ¡Ay, la manita de los huevos! ¡Cállate! Vale Vale, por aquí está el último ¿Ya? ¿Podemos continuar? No, no, no Tengo que coger uno más Ah, mira Hay un huevo aquí Claro El ganso ha dejado un huevo Ahora tenemos que buscar Hay que buscar engranajes Como sea, ¿eh? Podemos intentar matar a los de los ojos Que no recuerdo dónde están ¿Ya lo encontraste? Me ha quedado otro Toma ¡Oh, qué pesadilla, loco! Tienen perros, ¿eh? Toma ¿Qué toma, qué? No, qué pesadilla, ¿no? Igual que tú coges las cosas Para tu puta espada Yo tengo que coger cosas Para mi fantasma Ya, pero es un coñazo El fantasmilla, los huevos Bueno Que espabile un poquito, ¿no? Mira, debajo de los bífalos Hay un agujero de gusano, ¿vale? Cuando acabes, métete ahí Eh, aquí está Vale, pues ¡Uy! Mira, piel de cerdo Ah, que tienes otro, hijo ¿Dónde está el agujero de gusano? Vale ¿Ves dónde estoy yo ahora en el mapa? Sí, sí, sí En el que queda otro Hay un jugero de gusano ahí, ¿vale? Te metes A ver a dónde lleva esto Eh... Mierda, está lleno de abejas Vale, pero a ver ¿Ves? Ahora me da cuatro Me da un montón Y ya se va tranquilo Tengo siete flores Otro huevo de ganso aquí, ¿eh? O sea, hay otro ganso aquí ¡La madre que me parió! No soltas Ah, vienen perros Ten cuidado Bueno, tengo que tener cuidado yo Que estoy solo Tú tienes a mi gai Me metí en el agujero gusano Te lo he dicho ¡Lol! Vale, vale Espérame Métete, que estoy aquí Estoy haciendo florecillas Que estoy mal de sanity Cuidado que hay un ganso ahí, ¿eh? Y abejas Mira, si exploramos esta zona Que no hemos explorado nada ¿Qué haces pesada? Quita Vale Lol, cuántas mariposas Y cuánto todo A ver si encontramos Engranajes Tenía bien poder hacer una nevera más Tengo siete flores Nada, la flor te la puedes comer No, flores de las mías Ah Pero aún así Aún así me sigue bajando el sanity No sé por qué Eso ya no es culpa mía No, no, no Eso no Pero no sé por qué me baja Eso ya eres tú Que estás cucu Sí, puede ser mi personaje Que está loco Vale, por aquí no creo que haya Engranajes No tiene pinta, ¿eh? No, porque eso suele estar en desierto ¿Qué es esto, coño? Ah Hay que decir unos pétalos Que me han hecho daño Agujeros Perros Hace mucho ruido Por lo poco que son Por la poca cosa Que son los putos perros Me dan por culo Me molesta un poco Vale, aquí no hay nada Aquí lo que hay son Es un campo de abejas Voy a coger todas las flores Que pueda Ya tengo el sanity a tope Eh, me han dado un regalito Yo también tengo uno Vale, pues podemos tirar Podemos ir por la derecha, ¿eh? ¿Tienes comida? Yo tengo comida, si quieres, ¿eh? No Bueno, tengo once zanahorias No sé, he ido cogiendo Perrete ¿Qué es? Vale Aquí hay más Me han dado por culo Cójate las cosas Si tienes hueco Que yo no tengo nada Creo que ya no nos hace falta Coger más Carne de monstruo Tenemos un huevo, ¿eh? Todo lo que podamos Bueno, pues cojo Toma los estos No puedo cogerlos yo Pues toma tú la carne Vale No, no, no Ven aquí Que está en puta Vale, vámonos aquí Yo creo que con armadura de madera Y así podríamos pegarle al ganso Pero es que No tengo Se me rompió Bueno, pues déjalo Ven por culo al ganso, tío No le pegas al pollito, ¿eh? No, no, no Vete por el camino, boba Que va más rápido Vale, nos hace falta también Un poquito de oro Hostia, caído un meteorito ¿Qué dices? Están cayendo meteoritos ¿Lo ves? ¿Por qué? Sí, sí Nada pasa de vez en cuando Algunos de esos meteoritos Tienen como una roca Que es como única Que servía para algo especial Sí, sí Tú coge Tú coge la roca luna Bueno, me van a dejar de seguir Las putas Ayúdame con estas abejas De mierda Anda, por favor Qué pesadas son, loco Dios, es que te persiguen Hasta el puto infinito Coño Espera, que ponga una hoguera Ponga una hoguera Pesadas, loco Mierda Mierda, me comí las semillas Mira un amistón Sí, sí Yo cojo todo esto ¿Esto qué es? ¿Has tirado bien? Lloro a mala Ah, vale Vea que lloro Coge el oro, bobo Te hago un esquema Vale Casi no tengo espacio Aquí encima Yo no tengo nada Es que llevo En la mochila de cerdo Los materiales En plan madera Hierba Todo eso Bálsamos, decoración Y entonces en el inventario Abajo herramientas Y bueno Tengo que dejar la caña Es que llevo encima la caña La asada Tengo que quitarme toda esa mierda Coño Pues sí Yo también soy gilipollas Cuidado rompes la Esa roca de arriba Es la del La de la cueva Ya, ya, ya Eh, mira el orbe ¿Qué orbe? Esto Mira No te veo Ah El orbe celestial ¿Y eso qué es? Perdón, te lo he quitado Toma No sé para qué es Pero sé que es importante Eh, un huevo Eh, matamos a este Venga Esos huevos no me acuerdo Para qué sirven, eh Ataca, coño Pero mancha Que lo que tanquea, eh Ya está Hay otro, eh Mira, hielo Hostia, pues ya no tengo Espacio para nada, tío ¿Qué hay otro? Sí, sí, hay más Nido de pájaro alto Es que yo no recuerdo Para qué era el nido ese Me ataca, me ataca Viene a por mí, viene a por mí Abigail Socorro, Abigail Has cogido el huevo, ¿no? Sí Pero tengo ¿What? ¿Qué hay por aquí arriba? ¿Hierva? Toma el aguijón Que tú llevas uno Sí, dame los aguijones Eh, la hierba esa La suelta a los labartos Ah, vale ¿Esto qué es? Otro campo de abejas Aquí no creo que haya nada especial Pero voy a Voy a explorarlo, ¿vale? Vale Posiblemente hacia abajo Que está el pantano y demás Y el desierto, creo Estén Los engranajes O haya engranajes Si querés ve tú para abajo Aquí hay pantano Sí, si querés explora tú para abajo Y yo exploro esto Divida y vencerás Divida y vencerás Como decía Pablo Coelho Es que esto es pantano esto, ¿eh? Pero para abajo hay más camino, ¿no? Entre pantano Tengo que pasar pantano Y no parece pequeño esto, ¿eh? Nah, pues tú tira para adelante Si no te paras Los tentáculos no te pegan, ¿eh? Coño, porque hay desierto también Lol, esto es grande Uh, mira, aquí hay cactus Y huesos Los cactus son la polla Aquí va a estar la hormiga león, chats Increíble Hostia, pues si quieres Esto es muy grande, ¿eh? Si quieres sube para acá Si quieres Pues yo estoy bajando Bueno, pues tira para abajo entonces Esto aquí arriba es súper grande Y aquí va a estar la hormiga león Y va a estar también la libélula de fuego esa La dragonfly Que, por supuesto, no vamos a atacarles Ni putos borrachos Hostias Hay un señor muerto aquí Y un arma de madera ¿Ves eso? A ver, 51% Métetela por el culo ¿Hay mosquitos? A ver, fragmentos de hueso que no puedo cogerlos ¿Qué dejo, tío? Que sí que hay mosquitos, sí En el pantano, claro Claro, en los pantanos hay mosquitos Te sueltan glándulas Que no sé para qué valen Y te pueden soltar guijones también, creo ¿Vengo para hacer hoguera? Sí Joder, esto aquí arriba es súper grande ¡Ah, cerdos malos! Ten cuidado con esos Tú no pelees con nada Si nuestro objetivo son los engranajes Había un mod para poder fabricar engranajes Pero me parece un poco cheto Un poco Dios, este pantano es enorme Hombre, cheto tampoco A ver, un engranaje se puede fabricar O sea, puedes fabricar una máquina de ciencia Pero no puedes fabricar un puto engranaje ¡Hala, 800 arañas! ¡No, no, no! Vale A menos vas con Abigail Que te esmurfeas, ¿sabes? No, no, pero hay mucho Hay mucho bicho aquí, ¿eh? Si tuviésemos el bastón para caminar ¡No, no, no! ¡Me lo van a matar! ¡Las unean! ¡Ay, no! ¡Uy! ¿Ha muerto? No, 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 no Vale, escucha Yo por hoy cierro episodio aquí ¿Te despides? ¡Adiós! ¡Chao, gente! ¡Puf! ¡Adiós!